Bueno, gracias a Dios estamos en este momento ya terminó la socialización del proyecto Ruta Seguras, donde se contrataron más de 3.900 millones de pesos para tener 25 rutas escolares para nuestros niños. En este momento estamos generando 50 empleos directos, 25 de los auxiliares de las rutas y 25 de conductores. Como pueden ver es una flotilla que es contratada. Después de 10 años no se le da la oportunidad a empresas como Contras Araucanas, que son empresas araucanas, de contratar y poner sus buses a disposición de los araucanos 25 rutas que van a servir para transportar a los niños de nuestro municipio. A partir del jueves, en horas de la mañana arrancan las rutas y culminan las rutas hasta que acabe el año escolar. Pero quiero anunciar que tenemos 45 días más del año siguiente, es decir, el otro año arrancamos desde el primer día de calendario escolar hasta que culminen esos 45 días mientras adelantamos el nuevo proceso contractual nuevo. De estas rutas, 25 rutas para los diferentes colegios del casco urbano, pero se han dispuesto 5 rutas especiales para que se van a ubicar en el Puente Internacional y en el Sena para recibir a todos aquellos niños que viven en Venezuela y que estudian en Colombia, que son colombianos o que son ciudadanos venezolanos, pero que estudian en nuestro territorio. De esta manera, con este programa de rutas escolares seguras, vamos a conllevar a que no aumente la deserción escolar, a que en días como hoy, que son lluviosos, los niños puedan llegar de manera segura a sus colegios. Y hemos generado 25 empleos de estas personas que están detrás mío, que son los auxiliares de las rutas monitores, dándoles, capacitándolos, organizándolos, diciéndoles que tienen que cuidar a nuestros niños, que no tienen que tener los celulares en la mano y que finalmente tienen que cargar la paleta para que ayuden a orientar. Quiero agradecer inmensamente al secretario de Educación Municipal, Aquilino Enrique, a todo su equipo de trabajo, a la oficina de contratación del municipio de Arauca y a todas las personas que tuvieron que ver. Que hoy las rutas escolares sean una realidad, no lo pudimos hacer desde inicio de año, porque la matriz plurianual de inversión de regalías no me lo permitía, solamente se logró hacer eso cuando se cambió en el Consejo Municipal. Se lo anunciamos a los concejales, agradecerles a los concejales porque fueron ellos quienes me permitieron modificar la matriz plurianual de inversión que me permite este tipo de inversión de recursos, de regalías directamente para los niños de nuestro municipio. Alcalde, se generan beneficios para 4.103 niños, pero también hay empleo. Y además de eso, las empresas de transporte han resaltado que después de 15 años vuelven otra vez a tener esa oportunidad laboral. Le estamos dando la oportunidad a la gente de acá, de nuestro territorio. Quiero anunciar que desde el año 2022 no había transporte escolar en el casco urbano, siempre era en el sector rural. Y después de eso, después de dos años y medio, hemos logrado retornar este importante programa y darle la oportunidad a las empresas araucanas que las contraten. Aquí no pueden seguir llegando buses de afuera, a menos que nosotros no tengamos la capacidad de tener buses acá, porque muchas de las empresas araucanas pues tienen los buses contratados en Cañolimón o con otras empresas y no tienen la capacidad de la flotilla. Pero hoy toda esta flotilla que ustedes ven son netamente buses de empresas araucanas y a eso le queremos apostar. ¿Qué le pedí al contratista y qué le pido a todos los contratistas que contraten con la alcaldía de Arauca? Que todo lo compremos en Arauca, que el semente en Arauca, que la varilla en Arauca, que los buses en Arauca para empezar a mover la economía de nuestro territorio. Los beneficios que se ven, señor alcalde, uno de ellos es facilitarle a los estudiantes que se puedan desplazar por medio de un voucher en cualquier cruzeta o medio de transporte público para la biblioteca, para hacer sus tareas. Vamos a apostarle a futuro a eso, vamos a buscar fortalecer las empresas de Arauca, especialmente la empresa que se dedica al transporte urbano y poder contratar a futuro con ellos. ¿Qué es lo que queremos? Que los estudiantes a futuro, con el carnet del colegio, puedan presentar ese carnet en cualquier bus de los que hacen los recorridos y pueda desplazarse hacia el colegio, hacia cualquier lado, por un monto menor, pero finalmente que ese monto lo pague el transporte escolar del municipio de Arauca. Queremos empezar a revolucionar la educación y por eso hoy estamos haciendo público ya el contrato de los 3.900 millones de pesos del transporte escolar, pero también el día viernes socializamos un proyecto muy importante de remodelación total de la escuela del Lara y hoy vamos a firmar un decreto donde vamos a remodelar tres escuelas más. Una es la de Mate Candela, el Divino Niño y el Galán. Tienen tres escuelas más que vamos a cambiar toda la parte de la estructura en el techo, que tienen techos de asbestos cemento que hacen daño a la salud de los niños, que no se pintan, que nada, las vamos a pintar, les vamos a cambiar el techo, las vamos a poner bonitas para que los niños se sientan a gusto de estudiar en sus escuelitas. ¿La interventoría, alcalde? Bueno, la interventoría a la berraquera. Me identifiqué con la interventoría porque es mano dura. Aquí hay que ponerle mano dura a los monitores para que no anden pegados los celulares, pero también a los conductores. Y le hago un llamado a las empresas araucanas. Hay que uniformar a nuestros conductores, que el conductor no se me monte en bermudas y en chanclas, andar ni a fumar cigarrillos ni nada de eso en los buses escolares porque va a tener problemas con la interventoría y va a tener problemas con la administración municipal. Aquí los buses es para transportar a los niños, para tratarlos como los niños se merecen y finalmente hay que tener un orden en los buses.